Bueno amigos, esto es Pedro Infante, Ediciones de Oro. ¿Cómo está Samuel? Bien amigo Tony, cliente de nuevo día en esta nueva edición para la familia de Pedro Infante, Ediciones de Oro. Y las nuevas personas que entran en nuestra página y quieren ver nuestros videos, bienvenido. Bueno, tú sabes, un poquito con la cartera y la garganta, eso quedan por ahí resfriado temporal en todos los años. Un poquito mal de la garganta, pero me estoy recuperando, no se preocupen. Sabía que como toda figura notable de Pedro Infante, era como muy controvertido. Para que uno representaba un estereotipo mexicano machista, branco, enamorado, borracho, sin mujer. También estuve investigando y Irma Durante reveló en el Nuevo Milenio sobre que Pedro Infante padecía de diabetes. Y por eso es que la mayoría de sus interpretaciones sale que él comiendo. Y resulta que ya eso era formado parte de su rasgo natural. Un nuevo estilo de vida, tenía que cuidarse, la diabetes y el puro control. Usted sabe, es un artista que tiene muchas tentaciones y es para mí. Su gran triunfo, dijo yo, el mérito se lo dio los pobres. Porque eran muy caritatinos y de él yo creo que Dios le dio un chimpazo de iluminación para poder llegar a otro. Entonces, no falta nada más, vamos a presentar con el Yo No Fui de Gonzalo Velázquez. Así es. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos que hay por ahí, tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui. Mira, te lo juro que yo no fui, hombre. ¿No fui? No. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui. Y a ti te dicen que yo no fui, tú me tienes que creer a mí. Ay, mamá, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Mira, muchacho, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Tú tienes cara de pirulí. Yo te aseguro que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Yo no fui, yo no fui, hombre, yo no. Ay, mamá, que yo no fui. ¡Gracias!